Bien, pues continuamos presentando a los próximos ponentes, David Huaita y José Pérez Cano, que trabajan como Training Development Manager y Machine Learning Engineer, respectivamente la productora El Ranchito, empresa europea de habla hispana, líder en el sector de los efectos visuales. Han trabajado en la película La Sociedad de la Nieve, recientemente galardonada con 12 Goyas y también nominada a dos Oscars y nos hablarán sobre la aplicación de la inteligencia artificial a los efectos visuales en El Ranchito. Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir a este evento. Venimos del Ranchito. Mi nombre es David Huaita, del departamento de Machine Learning del Ranchito y mi compañero... Sí, yo soy José Pérez, soy el ingeniero. Entonces, bueno, no sé si conocéis lo que hacemos en El Ranchito. Hoy os vamos a hablar de la aplicación de la IA a las técnicas que utilizamos para VFX en El Ranchito. El Ranchito es una productora española, ahora parte de un grupo internacional que se llama Pitch Black, que nos dedicamos a hacer efectos visuales para series de televisión y de plataformas y también para películas. Pues seguramente hayáis visto Juego de Tronos o también hemos hecho efectos para Stranger Things. Una de las últimas cosas que hemos hecho es La Sociedad de la Nieve, donde hicimos los efectos y, bueno, recibimos un Goya. O también Lead the Wall Behind es una de las últimas producciones que hemos hecho. Entonces, hace como cosa de dos o tres años empezamos a ver que estaba llegando todo lo que es como un tsunami de la inteligencia artificial y que de alguna manera la teníamos que incorporar en los efectos visuales. Nosotros como productora, digamos, siempre hemos hecho lo que sería más tradicional, pues hacer como 3D, composición de 2D, que es mezclar las capas, digamos, que vienen en el rodaje con las cosas en 3D. Pero no teníamos todavía procesos de inteligencia artificial, pero empezamos a ver que los teníamos que introducir. Y lo primero que hicimos fue ver de los procesos que había, qué podíamos incorporar a nuestro pipeline, lo que se llama el pipeline, que es un sistema que tienen empresas como la nuestra, donde están unificando ases de 3D, están footage de lo que, digamos, el material cinematográfico que viene, vienen los cromas, todo eso se junta en lo que es el pipeline. Entonces, ¿cómo podíamos mejorar el funcionamiento del pipeline metiendo procesos de inteligencia artificial? Entonces, bueno, las cosas que hemos implementado básicamente podrían hacerse como dos grandes grupos. Por un lado, estamos usando IA generativa para crear imágenes nuevas que no nos las trae el cliente, aunque, por ejemplo, utilizamos para imagen, utilizamos Stable Diffusion o Mid Journey, pero esto lo estamos utilizando únicamente para hacer los desarrollos visuales, únicamente para los conceptos, no en lo que es el fotograma que se lleva el cliente. Y hay otro campo de la IA generativa que son los Diff Fakes, que luego hablamos un poco en detalle de los Diff Fakes, que me imagino que algo ya conocéis. Esto es la parte generativa. Pero luego hay otra parte que es la IA técnica, que es que generamos, digamos, imágenes que no son finales, sino que son imágenes intermedias, son datos intermedios que a nosotros nos ayudan en la posproducción. Nosotros generamos ciertos datos que solo utilizamos internamente, pero luego esto no se ve reflejado en el fotograma final. Es como que nos ayudamos en el proceso, pero no lo ve el cliente. Y esto también lo hacemos con IA. Cuando hablamos de IA generativa, normalmente lo que se hace en imagen son modelos de difusión. Que lo que básicamente el concepto es que partes como de una imagen que es ruido y le vas quitando ruido a esa imagen hasta que sale algo que puedes distinguir. Ese proceso lo guías con un texto, lo que sería el PRON, que por ejemplo en este caso sale un gato, pero si en vez de partir de una imagen que es ruido, partes de una imagen normal, te puede servir para cambiarlo en estilo. En este caso sería anime, pero lo puedes hacer tipo Picasso o cualquier otra cosa así. En el ranchito principalmente, donde lo usan, es en el departamento de Mate Painting. ¿Qué hacen eso? Pues construir un fotograma que tenga todos los elementos que realmente quiere el cliente para enseñárselo y luego ya lo construyes en 3D y lo haces bien. Por poner algunos ejemplos, os he mostrado aquí algunas imágenes que se han ido generando en los últimos meses. Ahí tenemos un personaje, un escenario, otro personaje, más escenarios. En general se prueban muchas cosas y a lo mejor te sirve para hacer una ciudad o te puede servir para hacer algo que inicialmente te podría llevar semanas, pero de esta forma en cuestión de un poco rato ya tienes la idea y luego ya vas avanzando. Estas imágenes, aunque parezca sencillo, que es decir, le doy un texto y simplemente lo genero y ya sale, lo cierto es que por detrás hay como un trabajo de mucha prueba, mucho error y hay que tenerlo bien controlado. Por un lado tienes lo que sería el pron positivo, pero luego a veces te salen elementos que no quieres y tienes un pron negativo, tienes que ir quitando, tienes que ir limpiando y luego aparte hay un montón de modelos, hay un montón de lo que serían loras que te permite perfilarlo un poco más y aunque es más fácil que pintarlo de cero, sí que es cierto que requiere también de bastante esfuerzo y de un conocimiento técnico de lo que realmente está pasando detrás. Otro punto de la idea generativa serían los deepfakes. Bueno, los deepfakes básicamente consiste en sustituir la cara de una persona que está hablando o que está haciendo una interpretación por la cara de otra persona. Este es bastante famoso, es Elon Musk, era una sustitución de la cara de Robert Downey Jr. por la de Elon Musk. Sin meternos demasiado en la parte técnica, este sistema se entrena con un encoder que pasa las caras de las personas, las codifica en una serie de números, como si fuera una lista de números y lo pasa a lo que llama un espacio latente. De ese espacio latente tiene como dos decodes distintos que a partir de esos números vuelven a generar la cara. Entonces, el truco interesante viene al final cuando has entrenado dos decoders pero le metes el decoder de la persona B a las imágenes codificadas de la persona A. Es entonces cuando se produce la sustitución de los rasgos de la persona. ¿Para qué se están utilizando los deepfakes y para qué se van a utilizar? Bueno, vamos a ver un poco un vídeo. Bueno, esto es una explicación, esto es el típico deepfake, este es bastante famoso de Tom Cruise en el cual se le sustituye la cara de otra persona con Tom Cruise. Para entrenarlo, lo que hace falta primero es una base de datos con miles de fotografías de las caras de las caras de las personas. Entonces, él hace un proceso de aprendizaje hasta que consigue reconstruir perfectamente las caras de las personas. Esto que estáis viendo es una sustitución porque esto era de sí, era una escena de alto riesgo en la cual no podía aparecer lo que era la actriz de sí, que era Eden Epstein, no podía aparecer como tal. No se puede parar. Perdona. Bueno, lo que os estaba contando. En escenas de riesgo también hay veces que pones un extra porque es una situación demasiado peligrosa para la actriz y entonces lo que puedes hacer después es hacer un deepfake de la cara de la actriz sobre la cara de la extra para así poder hacer escenas peligrosas con las actrices. Una cosa muy importante cuando haces ese tipo de deepfake es que la interpretación que queda es la de la extra, no es la de la actriz. Entonces, aquí se sustituyó la cara por la actriz, pero en el fondo la interpretación que hay es la de la extra. ¿De acuerdo? Muchas veces el cliente después quiere meter la interpretación de la actriz, pero no es tan fácil. Rejuvenecimientos. Es otro tema donde se pueden utilizar los deepfakes y se van a utilizar mucho. Tú puedes volver atrás 20 años, por ejemplo, a un actor y es posible que esto sea una tendencia que surja de que los actores se quieren ver más jóvenes de lo que eran y entonces tirando de materiales suyos antiguos se puede dar a un actor el aspecto que tenía, digamos, hace 20 años. Con lo cual, nosotros pensamos que es posible incluso que nos lo empiecen a pedir, que quieran como cierto rejuvenecimiento, entonces quieran que les hagamos deepfakes para, digamos, rebajarles la edad. Esto es un caso que se hizo con Eduardo Noriega. Y hay otro punto que también es una buena aplicación de los deepfakes, que es la mejora de los digidoubles. Un digidouble es una recreación en 3D de una persona. Siempre tienen un problema que es el uncanny valley, que es esta especie de sensación rara. A la izquierda tenéis el modelo 3D puro y a la derecha se le ha aplicado un deepfake. Como veis, el deepfake es como mucho más natural. Bueno, y como por último, una posible aplicación de los deepfakes es que los actores ya no vayan a los rodajes. Este es un caso de una publicidad con Bruce Willis que fue para Rusia. Bruce Willis únicamente cede sus derechos, pero él no fue al rodaje. Entre otras cosas ya, a lo mejor Bruce Willis ya no estaba en condiciones de ir a un rodaje, porque tiene problemas de demencia. Entonces, él no va, cede sus derechos y se le hace un deepfake por otra persona. Esto, bueno, es un caso que es para una publicidad, pues a lo mejor es admisible. Seguramente, si es una película que es un triple A, pues no. No, pero es muy posible que en producciones de no tanta categoría la gente ceda sus derechos y sea un deepfake. No vayan al rodaje, sino que después se les haga un deepfake. Esto es una posibilidad que está ahí. Y pasando ya a otro tema, os queríamos hablar de otra herramienta que estamos usando mucho, que es la creación de máscaras de personajes utilizando la inteligencia artificial. Esto es de la sociedad de la nieve. En la sociedad de la nieve, todos los fondos de montañas que había detrás de las personas se sustituyeron. Porque realmente se rueda en Sierra Nevada, pero después se ponen por detrás las montañas de los Andes. Entonces, ¿qué ocurre? Técnicamente, para hacer esto, tú necesitas tener las máscaras de las personas para poner capas por detrás. Por supuesto, incluyendo pelos que se mueven muy rápidamente con viento y que es realmente difícil de hacer. Entonces, desarrollamos esta IA que a partir de la imagen de una persona sin chroma key, en cualquier fondo, te saca una máscara. Y eso te permite después sustituir. Y en el rodaje no tienen por qué estar metiendo chroma keys. El problema de los chroma keys es que, entre otras cosas, te fastidian la iluminación. Aparte de que ralentiza mucho el rodaje, está rebotando luz verde sobre el sujeto y el director de fotografía muchas veces no ve si lo que está rodando es feo o bonito. Entonces, de esta manera, lo puedes rodar de una manera natural. Está viendo que más o menos tiene sentido la iluminación y ya después se sustituye. Cuando esto no lo había, lo que ocurre es que hay que mandar estos planos a sitios como la India, donde lo hacen a mano. Fotograma a fotograma, van sacando todos los pelos. Y claro, es un proceso muy costoso. Sí, entonces, claro, la idea de esto es que ese proceso que es tan costoso, pues una máquina que lo pueda hacer, lo haga. Y esto, por ejemplo, en otros planos, la idea es, pues como hemos dicho antes, poder sacar lo que es el fondo de lo que es la persona. Entonces, claro, a la hora de entrenar un algoritmo, pues esto es un proceso iterativo. Vas poco a poco, lo vas mejorando. Ahí vais viendo como tres versiones que teníamos. La primera, los pelos no se terminaban de distinguir. Entonces, a medida que el modelo va entrenando, que va ingiriendo más datos, pues poco a poco va mejorando. Hasta el nivel de, pues eso, llegar a dar un pelo que se mueve a alta resolución. Para entrenar esto, lo que hace falta, como digo, son muchos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, la parte de abajo sería un plano normal y corriente. La del medio sería una máscara que habríamos sostenido nosotros previamente usando un Chrome aquí. Y lo de arriba es lo que el modelo inicialmente te da. Cuando empieza el entrenamiento, como se puede ver, es bastante caótico, no se ve del todo bien. Entonces, poco a poco, esto sería la función de pérdida, que es la diferencia que hay entre lo que quieres y lo que te está dando. Pues va evolucionando, el error se va disminuyendo. Entonces, finalmente, el modelo aprende a, dada una imagen, devolverte lo que tú quieres que te devuelva. Y entonces, esta misma técnica se puede usar para más cosas. Se puede usar, por ejemplo, para extraer canales técnicos. En concreto, lo que sería la Z. Lo mismo que lo has entrenado para que te dé una máscara, tú lo puedes entrenar para que te dé en cada punto la coordenada Z de profundidad de esa imagen. Entonces, por ejemplo, aquí que tendríamos una serie de Z, pues lo que sería en amarillo es lo que está más cerca y lo que está en negro es lo que está más lejos. Esto se puede usar, por ejemplo, cuando tienes que intercalar un humo. Si sabes la profundidad de los personajes, pues sabes qué parte va delante, qué parte va detrás, cómo se está refractando. Y también, no solo profundidades, también te puede servir para lo que sería extraer un mapa de normales. Que lo que te está indicando es hacia dónde apunta la superficie. Si hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Eso también, por ejemplo, se puede usar, si tienes un plano de invisibilidad, para sacar la refracción de cómo tendría que moverse ahí. O también otros usos que puede tener, tú has rodado con una iluminación, pero no te gusta, quieres retocarlo un poco y poner un foco que no estaba. Pues si sabes cómo es la superficie, con este mapa de normales, podrías retocarlo luego en posproducción y poner ese foco que no habías puesto inicialmente en el rodaje. Otra técnica que hemos utilizado, todas estas ya no son generativas, sino que es la parte más técnica, la parte interna nuestra en la que nosotros estamos creando materiales para ayudarnos en la composición. Otra cosa que hacemos nosotros muy a menudo son los borrados. O sea, los borrados es, te viene un rodaje y hay cables por el suelo o hay una grúa o hay un elemento que tú tienes que borrar. Es algo súper común y que se hace a lo mejor el 25%, el 20% de lo que hacemos en efectos visuales es borrar cosas que no deberían de estar ahí. Hasta ahora era un proceso que se hacía completamente a mano. Era un proceso que se hacía completamente a mano, haciéndote una placa limpia, te hacías como una placa limpia y le ibas moviendo como se movía el fondo y ibas borrando lo que tenías que borrar. Era muy manual. Pero ya empiezan a salir ias que tú le das la zona que quieres borrar y él te recrea ese fondo, especialmente si en otro momento lo ha podido ver. Si, digamos, el personaje ha pasado andando por el fondo y en algún momento se ha visto el fondo completo, ya hay ias que son capaces de recrearte este fondo. Esto para nosotros es súper útil, es algo que nos ayuda muchísimo porque hay veces que los fondos son realmente difíciles de reconstruir y la IA lo hace bastante bien. Otra parte en la que la IA nos está ayudando mucho a día de hoy son los ralentizados. Hay muchas veces que viene un material de cine y el montaje piden que, por ejemplo, la velocidad sea un 80% de lo que es el material original. Entonces, esto implica que hay que reconstruir los fotogramas y donde había 10 fotogramas hay que inventarse 20 fotogramas para tener 120. Con los medios que había hasta ahora, que se hacía con unos algoritmos que se llamaban Optical Flow, había muchos problemas cuando tenías diferentes términos. Cuando tenías algo que estaba más cercano a la cámara o algo más lejano, muchas veces se producían como desgarros en la imagen, se producían artefactos. Entonces, han surgido IAs, por ejemplo, Google Film es una IA que te permite hacer unos ralentizados muy limpios. Este caso, por ejemplo, de aquí, aquí únicamente con dos fotogramas, te está haciendo toda esta interpolación como absolutamente perfecta del niño con únicamente dos fotogramas. Entonces, estamos utilizando también este tipo de algoritmos para hacer ralentizados. Si lo veis, por ejemplo, a la izquierda es con los medios tradicionales que teníamos hasta ahora. Si observáis el pie, veis que está aburroso, que no lo ha sacado nítido el pie izquierdo, mientras que el pie derecho está mucho más definido. Esto ha sido utilizando esta IA de Google Film. Entonces, también, la parte de ralentizados también nos están ayudando mucho las IAs. Otro tema que es muy potente es la superresolución. Ahora mismo con IA tú le puedes suministrar una imagen y pedir que te haga una ampliación de 1x4 y lo hace con una muy buena calidad. Antes, cuando no teníamos IA, intentábamos no escalar las imágenes más allá de un 20%, 25%, porque ya se empiezan a quedar borrosas. Pero en algunos casos ahora las puedes hacer al doble de resolución, incluso cuatro veces a mayor resolución y tiene una calidad aceptable. Y bueno, ya para acabar un poco vamos a hablar de lo que ha sido la evolución de todo esto y también lo que intriga, lo que podría pasar. Con la IA generativa, cuando hablábamos del Stable Diffusion, es un poco lo que está ahí al centro, pero la historia comienza un año antes, con DALI 1, o incluso si nos queremos ir a las GAN, empezaría en 2015. Pero ya en 2021 es cuando sale la primera que te hace imágenes a partir de texto. Por aquellos entonces todavía, bueno, por aquellos entonces, hace dos años, no es tanto, ¿no? Pero como que no terminaba de ser muy útil, le pedías una rosa y estaba borrosa, no tenía un fondo, era raro. Luego ya llegó DALI 2, en 2022, y ahí ya sí que empezabas a ver que tenía coherencia, que tú le pedías algo. Si le pedías dos o tres cosas no funcionaba, pero una sí. Poco después sale Stable Diffusion y entonces ahí es cuando todo explota, porque hasta ahora los modelos estaban restringidos, solo tenían unas compañías, y realmente pues lo podían utilizar ciertas personas con una lista previa y demás. Stable Diffusion dice, no, lo publicamos, que lo sé todo el mundo, no nos da igual. Entonces, claro, al hacerlo así, cogió mucha fama, surgió Mid Journey, que cogió ese modelo y lo fue perfeccionando, hasta que un año después, ya con la sexta versión, después de mucho iterar, son capaces de hacer imágenes que cuelan, que directamente tú dices, esto es una foto, no soy capaz de distinguir si es real o no es real. ¿Y qué pasa? Que en todo ese proceso en el que la imagen en cuestión de dos años ha pasado de ser una broma a ser algo que ya no puedes distinguir de la realidad, con vídeo está empezando a pasar ahora. Ya el año pasado teníamos empresas como Runway, que sacaba su Yen 1 y poco después Yen 2, que te podían hacer vídeos como de 4 segundos. De nuevo, son vídeos como los del Dali 1, que no tenían mucha coherencia, a lo mejor te desaparecen cosas, aparecen cosas. Luego salió Picalabs, que hizo una demo que era espectacular, parecía que eso era cine, luego la abrieron y realmente no era lo que era, mintieron un poco. Pero ya se ve que la evolución y la tendencia es que cada vez hay más realismo, cada vez pueden ser vídeos más largos. Y ahora hace poco, hace unas semanas, ha salido lo que denominaron Sora, que de nuevo hay que tomarlo con una pizca de sal porque nadie lo ha probado, nadie sabe lo que hay, pero sí que es cierto que genera vídeos como este, que a cualquiera que tú le preguntaras en el sector, tú le dices, ¿cuándo se puede hacer algo así? Y te dicen, 3, 4 años, 5. Nadie hubiera pensado que realmente este nivel de realismo, aunque en este caso sí que se ve un poco que es IA, pero aquí, en el caso de los perros, es difícil, salvo que ya lo hayas visto 20 veces y sepas el que es, que tiene la marca de agua a la derecha y a la izquierda, pero así como tal, es un vídeo que no se creía que pudiera llegar a suceder a estas fechas. Entonces, claro, esto puede tener un impacto bastante importante, ya no solo en el cine, porque por ejemplo una cosa que se comenta a veces es que usar la IA como render, o motor de render de videojuegos, en vez de usar Arnold, en vez de usar Cycles de Blender, pues coges, haces un 3D muy burdo y directamente lo renderizas con esto. O por ejemplo, para hacer animaciones, pues en vez de todo un equipo de animación, lo haces con esto. Evidentemente es algo que suscita miedo en ciertas personas y que todavía no se sabe lo que va a pasar. Y para acabar también, una cosa que a mí me gusta bastante, es que te permite interpolar entre dos vídeos. Tú le das un vídeo en este caso, como sería del lejano oeste, otro vídeo de delfines volando, y te imaginas lo que hay en medio. Entonces, en cierto modo tiene bastante potencial creativo. Bien, pues abrimos el turno de preguntas para José y David. Bueno, lo primero, enhorabuena por vuestro trabajo en la sociedad de la nieve y enhorabuena por el Goya. Y me ha parecido muy, muy interesante la charla y me quería centrar la pregunta en el problema que está viviendo ahora mismo la comunidad de efectos visuales, sobre todo en Hollywood, y la falta de tiempo, que los plazos que se les da para realizar los trabajos, y que está haciendo que incluso se estén planteando crear un sindicato de efectos visuales. Teniendo en cuenta cómo poco a poco se han ido cerrando esos plazos, y cada vez la gente parece no entender que se les da muy poco tiempo a los artistas de efectos visuales para hacer su trabajo, y por lo tanto Marvel, sus películas no están teniendo el mismo efecto que a lo mejor Iron Man hace ya más de 10 años. ¿Cómo creéis que el uso de la inteligencia artificial y los plazos, cómo os va a permitir acortar esos plazos, se os va a beneficiar en ese sentido, en que podáis dar el producto que se os está pidiendo en el poco plazo que se os da por parte de los estudios? Bueno, ahora mismo la verdad es que es un momento delicado para la industria, acabamos de venir de una huelga de guionistas, de una huelga de actores, y esto ya ha machacado mucho a la industria, porque ha hecho un parón en las producciones, y aparte de todo este tema, ahora hay mucha inquietud de qué va a ocurrir con los artistas, los artistas tienen mucha inquietud de qué es lo que va a pasar en un futuro próximo con su trabajo, porque así como hace un par de años veíamos a los ilustradores, y era como, bueno, claramente, la gente va a empezar a hacer ilustraciones con Mediurne, o ilustraciones con Dalí, pero bueno, son fotogramas fijos, pero ya estamos viendo que va a ocurrir lo mismo con imagen en movimiento. Yo personalmente creo que esto va a ser una herramienta más, va a ser una herramienta más que se va a meter, digamos, en el repertorio de herramientas que tiene un artista, pero estamos viendo ya contratos, cláusulas en los contratos en los que los clientes quieren garantizarse que tú no estás utilizando herramientas generativas en los materiales que les estás dando. O sea, no es que las sías generativas vayan a hacer desaparecer, ni mucho menos, lo que es los efectos visuales, como los conocemos ahora. Pero sí que se va a incorporar, por ejemplo, utilizar la generación para todo lo que es el desarrollo visual aumenta, acelera mucho la interacción con cliente, en el sentido de que tú le puedes enseñar al cliente muy rápidamente imágenes, y entonces puedes desarrollar una estética. Ahí sí que vemos, por ejemplo, que nos va a acelerar los procesos. Pero hay otra parte, seguramente la parte de la imagen final, en la que, como muchos, va a ser una ayuda, pero no va a ser como el principal, digamos, la herramienta con lo que fabricas. Por lo menos por ahora. Las preguntas han llegado a su fin. Muchísimas gracias, José y David, por vuestra exposición. Gracias por ver el video.